Si estás en este vídeo y buscas tener un cuerpo y una cabeza como la chica que estás viendo en pantalla, quédate porque te voy a enseñar cómo conseguirlo. Bueno, pues como podéis ver en el título del vídeo, os voy a decir cómo conseguir para chicas un cuerpo y cabeza Mesh gratis, ¿vale? Como justo el que tengo ahora mismo, esto es gratis, ¿vale? Todo es gratis, o sea, todo lo que llevo, estos son freebies que conseguí de una tienda de ropa y el pelo este igual, o sea, es todo free, ¿vale? La cabeza, lo primero que vamos a conseguir va a ser la cabeza, ¿vale? Dejaré las localizaciones en la descripción. Ahora mismo estoy con un alt, obviamente, si no, no podría enseñar esto, me niego a utilizar mi personaje principal para enseñarlo, ¿vale? No me voy a cambiar de sexo para hacer un vídeo, así que estoy utilizando un alt y, bueno, pues lo dicho, os voy a dejar los links en la descripción. Y lo primero es conseguir la cabeza. Para conseguir la cabeza, pues eso, os metéis al enlace y seguís el camino que estoy siguiendo. Nada más entrarnos, vamos a la izquierda y tenemos que coger esta de aquí, ¿vale? Hacemos clic, no hace falta unirse a ningún grupo ni nada y lo compramos, ¿vale? Y ya tendríamos nuestra, la que llevo ahora mismo. Bueno, ¿cómo configurarla? Eso ya es otro tema. Yo en este vídeo os digo cómo conseguirla. Luego ya configurarla, pues bueno, la cabeza viene con el HUD y, bueno, aquí podéis configurar prácticamente todo. Le podéis poner colorines en los mofletes, le podéis poner pintalabios, podéis modificar el color de los labios aquí abajo, en fin, eso ya tenéis que ir experimentando vosotros. Me voy a dedicar un vídeo aquí, por ejemplo, en la raíz del pelo, esta es la piel, pues eso ya os tenéis que, ¿vale? Esto de Glossiness es, digamos, lo que brilla la piel, pero eso ya lo vais viendo vosotros. Tenéis que ir experimentando porque si no se alarga mucho este vídeo. Entonces, bueno, vamos a la siguiente localización. Y es en Free Dove, sí. Es un sitio que ya he visto en este canal, en anteriores vídeos. Y, bueno, lo que tenéis que hacer es eso, seguir el camino principal, como siempre. Y, bueno, aquí, una vez llegados a este recorte, en vez de irnos, en vez de quedarnos en la primera planta, vamos a subir estas escaleras. Y nada más subir, a mano derecha, ahí al fondo, veis que hay dos cuadros, dos productos. Entonces, aquí tenéis los dos cuerpos Mesh gratis. ¿Qué diferencia hay? Bueno, ee... Evody Curvy, pues es más curvy, como dice. Tiene más curvas, tiene más culo, más tetas y tal. Son gigantescas. El Classic es más realista, digamos, ¿no? Es menos lujurioso y más realista, de cómo sería una mujer en la vida real. ¿Vale? No una actriz porno, ¿vale? Entonces, y aparte, si queréis tener más ropa disponible, pues yo escogería el Classic, que es el que llevo puesto ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque si escogéis el Curvy, la mayoría, o sea, la única ropa que os va a servir va a ser la que sea para Evody Curvy. Sin embargo, si cogéis el Classic, pues os va a servir la ropa de Slink y de Freya, que diga. De Slink, de Hourglass, que es Slink también, y de Freya. Probando esas tres, seguro que alguna de ellas os sirve. De hecho, los pantalones que llevo ahora mismo, que son estos, los Joggers, son de Hourglass y el Top es de Hourglass también, ¿vale? Los zapatos da un poco igual. Eso, los zapatos suelen servir los de Maitreya, ¿vale? Tanto para Curvy como para Classic. Y poco más. Os va a venir con un, bueno, le dais click, le dais a pagar y lo compráis. Pero este Linden no, creo que os lo devuelven. ¿Vale? Creo que ni siquiera tenéis que estar en el grupo de Freedom. Entonces, una vez que lo tenéis, os va a venir con este HUD, ¿vale? De aquí abajo a la izquierda, veis que hay un botoncito, pues le dais y este es el HUD. Como es una versión gratis, pues tiene muchas cosas que no... Que no están disponibles. Disponibles, pero mira, podéis cambiar el tono de piel. Aquí. Podéis cambiar la posición de los pies. Y también podéis ocultar ciertas partes del cuerpo para que la ropa se vea mejor. Porque, por ejemplo, si yo Lower Legs y Upper Legs los enseño ahora mismo, pues... ¿Veis ahí que hay unos... ¿Veis por aquí? Es que no se ve muy bien. A ver si poniendo esto lo podéis ver mejor. ¿Veis? Ahí hay unos agujeros. Eso queda muy mal. Entonces, si yo le doy a... Entonces, ahora si yo le doy a Upper Legs y a Lower Legs, me los oculta. ¿Y qué pasa al ocultármelos? Pues que ya no están esos agujeros que estaban ahí, que se veían fatal, ¿vale? Entonces, yo creo que para ser gratis, pues está muy bien. Y ya podéis ver que se ve fenomenal. Vamos a subir un poquito el... Vaya, hombre, ya estamos en el mediodía. Bueno, que se ve muy bien, ¿vale? Entonces, nada. Hasta aquí este vídeo, guía de Second Life y nada. Nos vemos en la próxima. Chao.